Armas y Militaria, el canal argentino de balística. Y hoy vamos a hablar nuevamente sobre un revólver nacional bastante olvidable. Vamos a hablar puntualmente sobre un Italográ calibre 32 largo. Bueno, aquí lo tenemos. Este salió con la marca directamente Italográ. Todos los de esta empresa venían con esta especie de aguilucho puesta en alguna de las cachas. Como saben, Italográ fabricaba la marca Galan, Dallas, Valila, Caster y Águila. Y los de mejor calidad, dentro de la mala calidad general de la empresa, eran los Caster y los que salían literalmente como Italográ. Bueno, ¿qué podemos decir de este revólver? Es un revólver con tambor volcable, con capacidad para 7 cartuchos. Doble acción, simple acción. Posee una aguja percutora, no tiene una púa fija o montada en el martillo. Estos martillos hay que tener un cuidado bárbaro porque son de Zambach y se parten de mirarlos. La apertura del tambor se realiza empujando esta tecla hacia adelante, como si fuera una Smith & Wesson, salvando las distancias. Aquí tiene una especie de traba que acompaña, aunque acá no hay ninguna traba sobre la varilla extractora. Ofrece algún tipo de protección. El alza y guión se encuentran fundidas o realizadas directamente en el mismo material del frame. Y el cañón es embujado en acero, porque como dije, el material del armazón es Zambach. Entonces tienen un cañón embujado en acero para que tenga resistencia mecánica. Las cachas son de material sintético. Y el arma en general funciona, pero no es precisamente algo de mucha calidad. Este tipo de armas, como ya he explicado en otros videos, se vendían, eran muy populares en la Argentina hasta mitad de la década del 90. Este puntualmente tiene una longitud de 10 centímetros de cañón, aproximadamente 4 pulgadas. Y después cambios en la legislación hicieron que esta empresa se fundiera y dejara de existir. Igual tampoco fabricó ningún producto que sea demasiado recordable, porque en general hacía este tipo de armas que, bueno, se vendían en estaciones de servicios, en zonas rurales, se vendían en almacenes de ramos generales, en armerías, en cualquier lado. Realmente no había una gran regulación y era posible comprarlas en cualquier lado y eran realmente muy baratas. En el orden, valían, dependiendo la marca y los modelos, había entre los 25 y los 50 dólares. Más o menos en la década del 70, 80, incluso más baratos. Pero bueno, este tipo de armas sufre muchísimo el paso del tiempo y se van autodegradando por el solo paso de los años. Acá vemos el logo de la empresa, Ita Logra, acá tenemos el calibre 32 largo, acá tenemos Industria Argentina y tenemos el... Acá tenemos, a diferencia de los otros, este tiene en la base de la empuñadura grabado el número de serie. Cuando la mayoría de este tipo de revólveres de la empresa, de esta empresa venían grabados acá, en este puntualmente, o cuando el número ya era muy largo, es así, ¿eh? Cuando el número era muy largo, lo grababan en la base de la empuñadura y cuando el número era más corto, lo grababan directamente en esta pieza de acá. Bueno, espero que les haya gustado el video. Ya para ir terminando, ¿qué podemos decir de estas armas? Bueno, funcionar funcionan, matar matan, lastimar lastiman, pero no tienen ninguna confiabilidad, no tienen ninguna aplicación deportiva, ni que hablar de una aplicación cinegética. Y confiarles la vida en la defensa personal es más que temerario, porque realmente son de una calidad más que mala. Es una lástima, porque este tipo de armas han hecho quedar muy mal a la industria argentina, en varios lugares del mundo, porque incluso llegaron a exportar, y por su pésima calidad han hecho que la gente de los otros países, cuando vea armas de industria argentina, tiemble, cuando nosotros hemos tenido y tenemos empresas como Versa, o hemos fabricado pistolas como las Ballester Molina o la Sistema, que son armas de excelentísima calidad, y realmente se han visto opacadas por toda esta runfla de armas de mala calidad, que existió en un momento histórico muy particular, y que gracias a Dios ya no existen más. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima.